¿Cómo están gente? Sean bienvenidos una vez más aquí a este su canal y a este increíble juego de Last of Us. Seguimos con nuestra aventura junto con Joel y Ellie después de haber encontrado a su hermano Tommy y pues al final de cuentas Joel decidió pues llevar a Ellie y no dejárselo a Tommy. Claro que es también porque bueno pues de alguna forma aunque él cerró su corazón un poco en el sentido por lo que pasó con su hija bueno pues le trae de alguna forma también recuerdos con Ellie y bueno es obvio que no quiere volver a pasar por lo mismo pero a final de cuentas abrió eso un poquito su corazón en ese sentido y bueno pues ya fue más empático con ella ¿no? Vamos a seguirle aquí exactamente donde nos quedamos en el capítulo anterior y vamos a ver que que encontramos y que nos espera en esta en este campus nada eh pues creo que aquí podríamos incluso estar igual aquí arriba ¿dónde? ah no las veo Ellie bien probemos ese portón hace de aquí ¿no? ok a ver espérame porque aquí podemos entrar no espérate Ellie pues obviamente tú no puedes espera 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 entonces déjame si es por ahí aunque quién sabe puede ser que sea ahí pero no tengamos acceso tan fácil es que ya ni sé me ha pasado de que por no ir a un lugar donde nos tenemos que ir nomás no me pierdo algunas escenas ahí está nuestro edificio será parece clásico clásico ahí es para escuchar pero bueno a ver vamos a ver aquí tú también vale nos falta investigar allá afuera también eh y esto mapa del campus un mapa del campus de la US la universidad de colorado ok sí 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 veamos que tanto encontramos por aquí adentro uff arriba ok si podemos pasar porque luego están bloqueados sí sí se puede a ver vamos a vamos a hacer una cosa este quiero ver aquí afuera porque puede ser que ahí no sé no sé no me no me da buena espina pero ya veremos puede que haya algo puede como ni siquiera hay algo que miro ni siquiera voy a llegar y no me va a decir nada que que miro que miro Eli nada más me haces regresarme a lo wey vamos vamos nada más aquí al fondo y que es parece una ave cerrada ah sí ya sé dónde estamos de hecho de este lado también podemos pasar por aquí a esta zona ok solo curiosidad de ver qué había aquí ahora sí vamos a ver qué nos espera por algo nos dijo cuídate porque puede que haya algo aquí seguramente bueno bloqueado solo podemos revisar esta zona Eli fotos yo dije eso azul qué es y es pasta papel todo sucio bueno el rollo pero está sucio bien gracias hay otro cajoncito los cómics diario de estudiante 18 del 1 9 malditos meses esperando y aún nada ni una palabra de nadie encontramos algunas latas adicionales de comida en los comedores pero no alcanzarán tuvimos un incidente en la barricada del pasillo del este pero todo sigue siendo seguro 31 de pues es enero no vi un grupo de esas cosas corriendo por ahí vi a uno parecido a Heather Heather tal vez era Heather maldición 10 de febrero debido a que las baterías se están agotando solo escuchan sus radios una vez por noche yo bajé los brazos desde la última emisión han pasado tres malditos meses porque se molestan 25 de febrero Cheryl estaba fumando hierba ayer dijo que lo necesitaba se antojó se antojó se antojó se enojó cuando tiré su reserva no lo comprende necesitamos mantener la cabeza despejada aquí alguien tendrá que ir al pueblo a conseguir más provisiones probablemente sea yo pues sí o sea estando pues la verdad no puedes sobrevivir no tienes que estar en tus cinco sentidos y pues no no se puede pero se entiende pero no lo justifica el hacer eso nada los cuartos de los estudiantes el baño la ducha oh maldición esporas genial nada pues aquí se hicieron su nidillo eh los infectados si hay esporas se hicieron su nido ah estamos a la altura de Ellie ok pasamos del otro lado del edificio chasqueadores chasqueadores por los chasqueadores no hay tanta falla de que nos vean de que nos vean de que nosotros usemos la linterna no nos ven pero hay que ir con calma pues puede que estos sean los estudiantes los mismos creo que si son todos chasqueadores no sé si sea seguro salir por acá salí por acá salí por acá salí por acá Ok, ahí viene este. Ok, ahí viene este. Ok, ahí viene este. Ok, ahí viene este. Buena. Uy. Uf, más vale no hacer ruido. ¿Este no viene hasta acá o sí? No, ahí se da la vuelta. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bien, flechas. Esa es aquí la forma de pasar un poco aquí esta zona con flechas. Nada más queda ese. Y lo que puedo hacer es irlo siguiendo poco a poco desde atrás y pues ni modo con la daga. ¿Por qué puedo hacer, creo? Uf, no puedo. Necesito todavía para las dagas. Mejora igual tampoco. No puedo hacer nada. A pesar de que ya agarré algunos recursos, eh. Ay. Bravo. Ja, ja, ja. Moví aquí el... El arito este. Ya. Ya, ya lo acomodé. Ja. Aquí está luego, luego. Es que con los ruidos que hacen hasta me da la impresión a veces de que... Bien esta. De que sí se van a dar cuenta, no sé. Pero no, no, no. O sea, afortunadamente no. Pero hay veces que me... Que sí, no, no. Me confunden. Eh, ¿ya puedo? Uf, no. Me hace falta otras dos dagas, creo. Bueno, tijeras de esas para poder hacer... Una daga. Lleno. Pues ese ni lo pienso mover. Que se quede ahí. Eh, a menos que tengamos que pasar a fuerzas ahí. Sí, pero... Ahorita vemos, ojalá no. No. Porque este no sé si sea tanto como los chasqueadores en los que no... Que no me vean. Debería de, ¿no? Pero no sé, no sé, no sé. No debería de verme, pero... Por si las dudas. Ok, él está ahí. No hay falla, está de ese lado. Quédate ahí, por favor. Por favor. Se escucha como aves. Uff. Quédate, quédate. Mierda. Bravo. Métete, 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 métete. Métete, métete. Métete, métete. Se fue. Ya está, ya está Ellie. Sí. Se fue, eh. Pero a ver si no agarró otro camino para... Que lo dudo, eh. Lo dudo. Pero puede pasar. Que haya agarrado otro camino y se haya guiado por el ruido y... Lo veamos adelantito. No sé. Pero bueno, pasamos aquí. Pasamos bien. Esto ya aparece en sí. Ya está libre de... De esporas. Más infectados. Estoy bien. Voy. Voy, 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 voy. Aquí... Aquí arriba no, ¿verdad? Ya... Sí, ya estaba... Estaba bloqueado. Uff. Podemos abrir esta puerta. Ahorita voy, Ellie. Espérame. Quiero ver si hay algo más aquí. Que como hay varias habitaciones, pues sí podemos... Podemos rapiñar mejor. Ejército de Estados Unidos convoca recursos de búsqueda por Lev Benioff, redactor enviado. Luego del último informe de la OMS, bueno, Organización Mundial de la Salud, en el que se estima que un 60% de la población mundial ha aparecido a esta... O está infectada por la pandemia CBI. El ejército de Estados Unidos ha emitido una declaración en la que convoca todos sus recursos de búsqueda. Las regiones que se encuentran a una distancia de hasta 10 millas de los perímetros de cada zona de cuarentena serán patrulladas en busca de ciudadanos que intenten ingresar. Pero no se realizarán más esfuerzos para evacuar a quienes posiblemente estén atrapados en áreas difíciles de alcanzar. El fiscal general Arthur Monroe lo aclaró en su carta. Encontró esto en el... Encontró esto en el pueblo. ¿Qué rayos? ¿No viene nadie? No se puede dar la vuelta. Pues sí, no se van a arriesgar, desgraciadamente. Porque pueden perder más de lo que pueden ganar. Bueno, ni siquiera ganan de alguna forma. Tal vez sí más manos para ayudar, pero... Es difícil, es difícil tomar esa clase de decisiones. Mira, es que ese efecto incluso de las sombras de las hojas... Aquí en un Play 3... Guau. Oh, bien. Perfecto. Muy buena. Y pues ya. Sí. Listo. Vale, pues ya vamos con Ellie. Y aquí hay que... El generador de ahí, ¿verdad? Sí. A ver si no... Atrae. Ojalá no. Y a ver qué le pasa a nuestro caballito, porque... No sé, siento que no... Al generador de ahí. ¿Ah? ¿Está roto? Ok, está roto. No sé, no me fijé del cable. Pero hay que... Ah, sí. Ok. Sí. Hay que arrimarlo. Bien. Abramos el portón. ¿Lo lo viste? Sí. Vamos, pasa. Muévete. Bien. Esos chasteaderos. ¿Ves que eran los diálogos? No. No, no lo creo. Ja, tarareando. ¿Por qué hay infectados cerca del laboratorio? Bill los usaba como un tipo de defensa. Quizás están haciendo lo mismo. Sí. Puedo ver eso. Sí, puede ser, ¿no? Para que nadie se les acerque o no sea tan fácil... Así decir, no, zona infectada, vámonos, ¿no? Y se dan media vuelta. Es una buena estrategia. Peligrosa. Pero... Al final de cuentas, no es tan mala idea. Vamos. Vamos. No hay guardias Nada No es No es buena señal De hecho No es ninguna buena señal Que no haya nadie ¿Has estado en una de estas? ¿Qué? ¿Una universidad? Sí No, al menos no como estudiante ¿Por qué no? Tuve a Sara cuando era muy joven Hay algo Por un tiempo ¿Qué sucedió? Bien Muchos Muchos Poco a poco va conociendo él y la historia de... O la vida de... De Joel Eh, ya puedo No, sí, faltaban... Eran dos, la verdad, sí Dos tijeritas nos faltaban Ay, cómo se ve Montada en el caballo Ok, a ver aquí al lado En teoría debe ser ahí en medio Es lo más probable Pero... Carritos de supermercado Es ahí A ver ahorita Por acá es obvio que no entramos No Déjame ver aquí Supongo que sí Debe ser por ahí, ¿no? Es que ya ni sé Pero necesito revisar aquí Porque normalmente Ahorita Ahorita hemos encontrado Recursos Como estos Bien, eso es bueno Eso es bueno Aquí hay más todavía Y parece ser de los últimos O últimos que hay Uy, aquí no hay nada Bueno Aquí sí Bien, una de lucirnaga Más nos vale Eric Grinks Pues sí, ojalá Porque si no, no tuvo caso Haber venido hasta acá Si no encontramos a nadie Qué chiste tiene Venir hasta acá Ok Ok En teoría El caballo Debería de pasar por acá En teoría Vamos a ver aquí Del lado izquierdo A ver qué hay Si no toca ir Regresar por Ahorita donde Vimos que podía Brincar el caballo Sí, aquí también puede Sí, entonces Por acá Voy Espérame Que soy bastante Chocón Por así decirlo Que veo Y exploro Trato de explorar Pero bueno Así Así me gusta Jugar Y así es Como me encanta Disfrutar de los juegos Las vistas Me encanta Me encanta Vamos allá Entonces no era aquí Pensé que podía haber Algún tipo de escena Ahí en esta puerta De la derecha O algo así Pero no Muévanse Muévanse ¿A quién le dices más? ¿Por qué hablas en plural? Vamos Vamos, vamos Este tenemos que mover Creo Sí Vamos a ver ahorita Dónde lo llevamos Porque Ahorita no tengo idea Tenemos que subir Tal vez atravesar Esa reja No lo sé Esta está cerrada Ok Sí Voy Eli Déjame Estaba revisando ¿Por qué hablas en plural? Nada, no hay otro camino Más que aquí Pero, eh, sí Aquí tenemos que traer el A ver, ¿qué hace? Pero ahí hasta Hasta cabe ahí Este, Joel Hasta cabe ahí Pero bueno Eso implica también Dejar al caballito, pero no No vamos a dejarlo, al menos ahorita Esperemos que no Bueno Bien, no es lo que tenía en mente Pero funcionará De hecho Estuvo bastante bien Ah, ya se bajó Ah, pero sí para subir Lo vamos a necesitar Para subir Vale Y nuestro caballito acá A ver, ven ¿Puedo subir contigo otra vez? No sé si puedo usarlo Sí, sí puedo No, no te subas Eli Que se quede aquí, mira Quédate aquí, caballito Donde no te encuentren Es que otro lugar No sé si tenga que ver Algo donde dejarlo Pero No, si no acá afuera Aunque lo pueden ver Rayos Es que Obviamente no creo que tenga Nada que ver Pero por ejemplo Si yo podía dejar aquí Al caballito Y pasara algo Bueno, pues igual Puede que aquí no lo vean Lo malo es que Como es un animal Pues se puede espantar Y no tendría Donde escapar En cambio Si lo dejo por acá Puede escapar Ya en frente O hacia la izquierda No es un decir ¿No? Pero bueno Ouch Sí, ya sabes Verás ruido Ahí está ¿Viene Eli? Sí, sí viene Bueno caballito Por favor No te mueras Ok, es ahí Bien Bien, estamos dentro Vamos niña Dame la mano Eso, eso Gracias Busquemos para el lugar Ok Pues al menos ahorita Sí, no Ahí hay algo Ah no Aquí es Esta portita Pensé que decía Donde estaba Eli Pero no Nada Pues esto ya es como Un laboratorio No sé qué tan avanzado Puede ser Pero lo es Pero lo es Porque están ahí Unos Microscopios No me salgas nada Uf Es que ahí Obviamente Sin esas repisas Cabe un cuerpo Así que Hagámoslo Hagámoslo No lo sé Tal vez No, ni lanzallamas Puedo No, voy a Aguardar un poco Para el nivel 4 A ver si ya lo encontramos Espero que no se me haya pasado Ojalá No De verdad Ojalá No Aquí hay varios cajoncillos Pero Están vacíos Su gran gran mayoría Están vacíos Bien Perfecto Ya puedo crear aquí Una daga Esa sí La daga Sí o sí No ¿Qué haces Yoel? Nada ¿Qué pasa Lee? ¿Ven este juego de sombras? Chulada Chulada Que se ve Y es Esa reacción De taparse La La luz Directa A los ojos Ay Me atravesó Eli Vale Es por ahí No hagamos alboroto Hasta saber Qué está pasando Sí Cállate Eli Por favor No grites Me pones Un poquitín nervioso No No Es solamente un Encontramos ahí En ese estante Vale Todo recurso es bueno Todo Aquí Sí Sí Bien Perfecto Uh Aquí estás Bomba Molotov Bien Ordenanza Insurgente Fabricación Y despliegue Táctico Volumen 2 Del manual De bombas Molotov Radio mejorado De bombas Incendiarias Utilización El uso correcto De un dispositivo Incendiario Es vital Para asegurar Una detonación Correcta Bien Mayor rango Perfecto Y también Tenemos Dos cosas Al mismo tiempo Bombas Molotov De mejor Pues más potencia Más rango Y esta Caja de nivel 4 Por fin Qué bueno Que me aguanté Digo no creo Regresarme A la mesa De trabajo Pero Uy Qué es esto Era más que Un Era más que Chatarra Lleno Así es Así es Eh Si Recarga Es que normalmente En los juegos Es que Es lo malo Que nos tienen Mal acostumbrados Ya Que normalmente En los juegos Se apunta Y se recarga Con otro botón Normalmente Puede ser Cuadrado X Algo así No Pero Bueno En el caso Del control de play Pero Eh Aquí Mientras tengamos La El arma Equipada Simplemente Con R1 Con el botón Que se dispara Pero sin apuntar Sin hacer esto Se recarga Nuestra arma Ok Ok Esta A ver Y una vez Esta se recarga Sola Porque está En ceros Vale Si Es que Bueno También tiene que ver Mucho El que El que no Hay veces Que no juego Tan seguido Por eso Se me olvidan Los tutoriales Pero bueno Una disculpa De verdad Perdón Si Se han de decir Se recarga Si ¿Por qué no lo haces? Bueno Pues Ya saben por qué Eh Esta Solamente Tengo una bala Si Nada más Tengo una Bueno Pues ni modo Eh Si Pero vamos a cambiar Por el lanzallamas Que está lleno No sé Que tan rápido Se consuma El El lanzallamas Pero en fin Ya no hay nada ¿Verdad? No ya no Bien Por acá Ay Pensé que estaban borrosos Pero no Así son Los cuadros Como ese grandote De ahí ¿Qué haces Eli? Ah Moviendo ahí A ver ¿Qué es esto? Nada útil No hay nada aquí Salvo una pila De palabrería médica No entiendo Parece que tomaron Sus cosas Y se fueron rápido Tal vez no todos Mantente cerca No hagan ruido Ay Eli Te vas tú sola Espérate ¿Por qué no te vas? Te esperas a que yo suba Y me sigues Bueno No hay nada Pero aún así Quería ver Estos reflejos Para hacer Play 3 Díganme Si no están chulos Estos Díganme Si no Subray tracing Del Del Play 3 La recortada Ok Ahí Hay que Hacer ruido Para quitar Esa mesa ¿Por qué estás Allá Eli? Aquí A la izquierda Hay algo ¿Vas a entrar? Espérate Ah no Pensé que teníamos Que mover la mesa Por completo Y ella está ya Ok Vamos a agarrar Mejor el Tabique Que siento Que pega Más duro Que una Botella Aunque también La botella Hace lo suyo No corta Pero Creo que Hace más daño Un tabique Por la fuerza En la que Se puede golpear Grabador De oficina Perdimos dos guardias Más por ataques De infectados Están a punto De realizar Otra maldita reunión Relacionada Con la seguridad De este laboratorio Todos nuestros equipos Están aquí Todos nuestros datos Están aquí Todo el personal Se ha acostumbrado A vivir aquí Voy a realizar Otra prueba De lo contrario Esta incompetencia Me volverán loco Pues sí Se fueron Seguramente Ya no tenían Más opción O no sé Cada vez Era más Inseguro Están puertas Hacia el pasillo Bien Bien Hay que también Ver ese ruido Que habrá sido Bien Bien Botilla Vale Él está allá Ok Él entró por acá ¿No? Yo acabo de salir De esta zona Ah no Ah, perdón De la puerta De al lado Creo Sí De esa de ahí Ah no De la ventana Perdón Sí, sí, sí Uh, bien Aquí hay Ah, perfecto Comidita Para llenar Nuestra salud Hay un montón De cosas Eh Quiero pensar Que en la dificultad Normal Este Creo que Hay más recursos Normalmente Eso pasa ¿No? En dificultades Más altas Los recursos Son más limitados Y como a mí me está A mí me está pasando Todo el Let's play Uy Esto Que casi no encuentro Esto es un ladrillo Sufro mucho Por las balas Por eso la verdad Es que me duele Mucho disparar También por eso Es una de las razones Que aparte de que me gusta El sigilo Es una de las razones Que De las cuales ¿Por qué no disparo? Porque Son muy pocas Las balas Que nos están dando Por allá Mierda Probablemente Chasqueadores ¿No? No Los chasqueadores No se esconden Ey Hasta a mí me deslumbra Meli Dame permiso Dame permiso No se quita Rayos X De hongos Placa de rayos X Del desarrollo De hongos En cerebros De pacientes Uff Que feo Dios Bien Al menos No son chasqueadores Tampoco hay luciérnagas Bien Quizás se convirtieron En monos Con tanta investigación Sigamos buscando Encontraremos algo Pues está raro Digo Digo es normal Que se hayan ido Lo más lógico Porque Pues ya Como Vimos en un documento De Ya no era tan seguro Pero pues aún así Grabador de laboratorio Son cuatro paletas Son cuatro paletas de equipos De laboratorio Empacados y listos Para partir Ahora La gran pregunta Es que hacemos Con todos ustedes Dicen que la partida Contaminada Se debe eliminar ¿Saben cuál es mi opinión? Al demonio con eso ¿Quién hizo un sacrificio Mayor que el de ustedes? Si alguien merece Andar libre por ahí Esos son ¡Hey! Calma! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Oh no! Me mordió ¡Oh por Dios! ¿Los monos están infectados? Pero bueno A ellos no les pasa No le O sea Están infectados Pero no La enfermedad No avanza Entonces Porque en animales No lo hemos visto No Aquí Lo reprodujo otra vez No Aquí Oh Sí Una de Luciérnagas Esta se ve Como de otro colorcito Sadie Pierre Hickman Bueno 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 Pues yo creo que lo dejamos aquí Gente Este capítulo Más que nada fue de exploración Seguir aquí en lo que es el campus No encontramos a las Luciérnagas En el laboratorio Que se supone que deberían de estar A ver Qué pasa Y a ver si Pues no tenemos que ir entonces a otro lugar Que es lo más seguro O a ver qué hacemos O sea Si no hay Luciérnagas aquí No hay lugar para investigar Otro Otro lado No hay nadie que nos pueda decir a dónde ir Ya veremos entonces en próximos capítulos Muchísimas gracias de verdad gente Los que están ahí del otro lado de la pantalla Y pues nos estamos viendo en próximos capítulos De este increíble Last of Us Como siempre Like si les gustó Deslice Cualquier cosita aquí abajo en la caja De comentarios Y seguramente nos estaremos viendo En otro capitulazo De este increíble juego Sin más Me despido Les mando un fuerte abrazo De Karaksten Y hasta entonces Adiós 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 Adiós